Capítulo 3. Ana actualizaré adecuadamente cada semana como máximo y el principio y el final del capítulo siempre son los más difíciles. Tuve que hacer el act porque era aburrido y estúpido. Significa pensamiento o pensamiento significa decir o hablar en voz alta en negrita significa la historia ahora comencemos esta historia. De repente, se oscureció con nubes de tormenta y se podía oír el estruendo de los truenos en todo el cielo. Luego, un relámpago brilló en el cielo azul, que una vez fue pacífico. Hasta que un poderoso rayo golpeó la sala del trono con suficiente poder para crear una onda expansiva. Cuando el polvo se calmó, los semidioses pudieron ver de dónde se originó el relámpago. En su estela había una figura encapuchada que, sin duda, era una mujer y se podía ver su boca. Una de las razones es porque se podía ver su pecho y las curvas de su cuerpo. Apolo, Hermes y Ares querían saber quién era esa misteriosa mujer, porque babeaban y se sonrojaban. Se comportaban como unos completos idiotas enamorados sólo por su figura y el poder que demostraba. Por supuesto, Zeus, siendo Zeus, tuvo que preguntarle quién era ella y cómo había llegado allí. ¿Por qué estás aquí y por qué has venido? Gritó Zeus. Ella hizo una reverencia y sonrió mientras decía, padre. Zeus parecía confundido y sorprendido pero dijo, ¿cómo estás mi hija? Ella sonrió, lo que hizo sonrojar a la mayoría de la población masculina. Zeus la miró y asintió pero luego le pidió que le quitara la capucha. La misteriosa mujer suspiró pero asintió con la cabeza. Ella agarró su capucha y la bajó y reveló a Talía. Zeus entonces la miró y murmuró, ¿cómo es esto posible? Pero hizo un gesto con la mano para dejarle comenzar su presentación. Con una hermosa voz que dejó a todos los hombres sin aliento dijo Talía graza hija de Zeus y novia de Naruto Uzumaki. Espera, ahora hay dos de mí para el doble de genialidad, sonrió Talía. Tal simplemente sonrió y asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Pero simplemente llámame Tal Zeus tardó un momento en entender cuáles eran sus últimas palabras de presentación. Sus ojos brillaron y gritó a los cielos. Hija mía, aléjate de ese hijo de Hades. Pero Afrodita gritó fuerte diciéndome amo con todos estos romances. Entonces la diosa del amor pensó, tendré que preguntar sobre otros romances en esa dimensión, y tal vez pueda vencerme. La diosa del amor sonrió con un pequeño brillo malvado en sus lindos ojos. El resto de las personas que se presentaron después de Tales tenían la boca abierta y los ojos muy abiertos. Pero sólo otras dos personas tenían expresiones diferentes en sus rostros. Era Annabeth, cuyo rostro parecía un árbol de Navidad o que la Navidad había llegado antes de tiempo. La segunda persona era su madre Atenea, que tenía un brillo en sus ojos grises nublados. Ella miró el libro y leyó el título, luego sonrió mientras susurraba Naruto. La gente en la sala del trono se preguntaba quién iba a leer a continuación y Talía, que acababa de llegar, levantó la mano. Zeus le pasó el libro y ella empezó. ¿La vida después del espectáculo de fenómenos cuando no lo es? Comentó Talía. Simplemente mira ese cerebro de alga que hay allí, continuó Annabeth señalando burlonamente a Perky. Perky resopló y dijo. Vaya. Tengo tan buenos amigos. Tú y Naruto son grandes amigos, respondió Tales. Todo siguió como siempre, tan normal como podía ser en esta escuela. ¿Por qué tienes a Perky ahí? Se burló Nico. Perky miró a sus compañeros semidioses y murmuró. ¿Qué es lo que pasa en el día de Perky? Durante el resto del año, los dos chicos se sintieron un poco desconcertados por la revelación de que la señorita Dors nunca existió. En su lugar había una mujer rubia y vivaz llamada la señora Kerr. Cuando alguno de los chicos preguntaba algo sobre la vieja bruja, la gente los miraba como si estuvieran locos. Esa cabeza de alga barra cerebro de alga. Gritaron Talía barra Tals y Annabeth. Sin embargo, a Naruto le gustó la nueva maestra, pensó que era un cambio refrescante con respecto a la vieja bruja. Todos los inmortales en la sala del trono esbozaron una pequeña sonrisa y pensaron que este libro podría ser más insoportable de lo que creían. Aunque todos los demás parecían no saber ni siquiera de qué diablos estaban hablando, Grover parecía saberlo. Grover. Gritaron los semidioses. Aunque siempre dudaba antes de negarlo. Era un mentiroso terrible. Muy cierto, dijeron Perky, Hermes y Apolo. Algo estaba pasando. Sabían que algo había sucedido en el museo. Muy observadora, comentó Atenea mientras Annabeth se limitaba a sentir con la cabeza y sonreír. De todos modos, esa tormenta anormal continuó y una vez hizo volar las ventanas del apartamento de Perky. Vaya. Zeus debe estar loco, dijo Poseidon. No, en serio, no sabía eso resopló Hades. Basta. Gritó Zeus, quien por cierto parecía realmente irritado. Afortunadamente, Naruto le ofreció un lugar donde quedarse hasta que las cosas se arreglaran y estuvieran listos para ir a su casa. Au. Qué chico tan lindo, he decidido que definitivamente tendrá una gran vida amorosa, gritó Afrodita. Unos días después, el tornado más grande jamás visto en el Valle del Hudson tocó tierra a sólo 50 millas de la Academia Yankee. Zeus, ya sabes que no puedes poner en peligro a millones de personas con tus rabietas, espetó Hera, todavía un poco resentida por el hecho de que Zeus la engañara. Al menos en dos dimensiones y dos veces con la misma mujer. Sí, querida, dijo Zeus con voz temerosa. Lo cual en sí mismo fue aterrador, por suerte no resultaron heridos. Eso es bueno, pensaron todos. Perky empezó a sentirse irritable y de mal humor la mayor parte del tiempo. Sus notas bajaron de D.A.F. Perseo Jackson, ¿cómo te atreves? Gritó Annabeth. ¿Cuál fue su reacción? Tratando de encontrar algo para esconderse en cualquier lugar donde Annabeth no pudiera verlo. Pero ya era demasiado tarde para eso porque ella se acercó furiosa a él y le exigió que nunca más volviera a tener malas notas como esas. Todos, excepto los dos, pensaron. Pobre, pobre Perky, especialmente Zeus, porque él sabe lo que está en el lado receptor de la furia de una mujer. Se metió en más peleas con Nancy Bobofit y sus amigos. Bien hecho, Punk. Gritó Ares. Todos los demás suspiraron pero no dijeron nada. En casi todas las clases lo mandaban al pasillo. Naruto estaba en algunas de sus clases y se sentía de la misma manera, se mantenía bajo control, la mayor parte del tiempo. Me pregunto qué pasaría si perdiera el control por completo, pensaron todos en la sala del trono. Algo extraño estaba sucediendo y de alguna manera se vieron afectados, y se estaba volviendo realmente molesto. Sin embargo, cuando Perky se metió en problemas por llamar a su profesor de inglés viejo borracho, lo que sea que eso significara, la escuela le envió una carta a su madre. Asahi, dijo Poseidon. Al decirle que a Perky no se le permitiría regresar el año siguiente, el ánimo del niño mejoró, el Punk tiene nostalgia y es un niño de mamá. Eres un debilucho, se burló Ares. Perky se mordía la lengua pero iba a gritarle al dios de la guerra pero una voz se le adelantó. Ares, no te burles del niño, a diferencia de tú, él en realidad se preocupa por su madre, a diferencia de cierta persona. Aulló era mientras lo miraba fijamente para ver si se oponería a ella. Él no lo hizo Perky y los otros semidioses almacenaron esta información para no burlarse de la relación de madre e hijo nunca si era estaba a una distancia audible. Pero solo un poquito. Naruto podía notar que Perky extrañaba a su madre porque odiaba el hecho de que ella estuviera con Gavede entre todas las personas. Aú. Arrullaron las diosas, esperemos a Artemisa y Atenea. Están considerado con su madre, gritó Afrodita. Sí, cómo me gustaría tener un hijo así, respondió era con un dejo de envidia. El niño estaba nostálgico, lo cual no es ninguna sorpresa. Naruto suspiró y volvió a la realidad. La semana de exámenes se acercaba y él, al igual que Perky y Grover, tenía que estudiar. Como dice Shikamaru, será problemático. Muy bien, murmularon los semidioses esperando por supuesto a Anabet. Quien por cierto los miraba fijamente a cada uno de ellos. XXX la noche antes de que comenzaran los exámenes, Naruto y Perky decidieron tener una sesión de estudio en el dormitorio de Perky. Perky está de fiesta. Gritaron Hermes, Apolo, Talía y los semidioses masculinos. Nooo. Gritaron las diosas y Anabet con la misma fuerza que los hombres con la traidora alias Talía. Ahora Anabet realmente estaba mirando fijamente a sus compañeros semidioses porque estudiar era realmente importante para ella. A lo largo de la noche, Naruto pudo ver que Perky estaba cada vez más agitado. Bueno, sí, es Perky para ti, dijo Talía. Perky miró en su dirección y suspiró mientras murmuraba estúpida y molesta prima. Finalmente arrojó su libro al otro lado de la habitación. Perseo Jackson, así no es como se trata un libro. Gritó Anabet. Lo siento, espero que no vuelva a suceder pero no cuento con eso, respondió Perky. Temperamento, temperamento comentó Naruto, intentando animar el ambiente. Lo siento, pero como diablos se supone que voy a saber la diferencia entre Kirón y Caronte. Simple, uno tiene una y el otro tiene una en su nombre. Muy cierto murmuraron a Tenea y Anabet. Naruto dijo con inteligencia y una sonrisa burlona. Perky le dio una bocetada y le lanzó una mirada fulminante a Naruto. Está bien, déjame ayudarte entonces. Kirón, el que tiene la I, es mitad caballo y entrena héroes. Kirón es mucho mejor que Caronte gritaron todos los semidioses. Luego tenemos a Caronte, el de la A, él es el barquero de los muertos que es un asno avaro. Naruto tiene razón, es muy codicioso, dijo Tals soñadoramente. ¿Cómo conoces a esta hija? Preguntó Zeus. Porque lo conocí antes, respondió Tals. A este tipo le encanta el dinero olímpico. Muy cierto dijo Hades así es como lo recuerdas todo. ¿Le das una breve descripción y barra o los insultas? Esa es una buena manera de aprender, nunca lo había pensado de esa manera, comentó Perky. Serías un candidato natural porque te encanta insultar, dijeron Nico y Talía. Perky preguntó mientras trataba de ocultar una sonrisa. Je, para mí es más fácil recordar cosas así, sonrió Naruto. Pero mi método podría ser el mejor para ti. Lo es, pensó Perky. Cada uno tiene una forma diferente de recordar las cosas. Sí, dijo Perky. No puedo creer que esté diciendo esto, pero creo que debería ir a ver al señor Brunner, tal vez tenga una idea que sea buena para mí. ¿Quieres que vaya? Preguntó Naruto. Ah, es tan considerado, susurró Afrodita. Sí, así no me siento como un completo idiota al ir allí, respondió Perky y se levantó para buscar su libro. Así es, respeta el libro, dijo Annabeth. Naruto simplemente se rió. Bajaron las escaleras hasta las oficinas de la facultad. La mayoría estaban oscuras y vacías, pero la puerta de Brunner estaba entreabierta y la luz de su ventana se extendía por el piso del pasillo. Estaban a tres pasos de la manija de la puerta cuando el dúo escuchó voces dentro de la oficina. El señor. Brunner debe estar hablando con Grover, dijo Perky. ¿Por qué lo sabrías? Preguntó Annabeth. Porque eso es de lo que estaba hablando cuando bajé allí, comentó Perky. Hizo una pregunta. Una voz que definitivamente era la de Grover dijo. Perky. Preocupado por Perky y Naruto, señor. Sí, yo también lo haría si fuera mi hijo, pensaron los olímpicos. Los chicos se quedaron paralizados ante eso. Asintieron y se inclinaron para escuchar a escondidas, no es que lo hicieran a menudo, pero cuando un amigo habla de ti con un profesor, quiere saber qué está pasando. ¿Sola este verano? No, Perky va con Naruto, dijo Afrodita Grover estaba diciendo. Quiero decir, un bondadoso en la escuela. Ahora que lo sabemos con seguridad, y ellos también lo saben, si los apuramos, solo empeoraremos las cosas, dijo Brunner. Necesitamos que los chicos maduren más. Vas a esperar mucho tiempo por Perky, pero no estoy segura de Naruto, comentó Taliano. Naruto es muy maduro, pero puede ser infantil a veces cuando es necesario para aligerar el ambiente, respondió Tals. Pero puede que no tenga tiempo. La fecha límite del solsticio de verano, habrá que resolverlo sin ellos, Grover. Déjale disfrutar de su ignorancia mientras aún pueda. Señor, la vieron, es su imaginación, insistió Brunner. La niebla que cubre a los estudiantes y al personal será suficiente para convencerlos de eso. Pero la niebla no siempre engaña a los semidioses a menos que sea realmente poderosa, dijo Atenea. Pero están descubriendo quiénes son y muy pronto llegarán a su destino, tarde o temprano, continuó Atenea. Señor, yo, no puedo volver a fallar en mis deberes. Deja de culparte por ese chico cabra, de todos modos fue mi decisión, gritó Talía. No, él tiene razón. Es su culpa que hayas muerto, hija, dijo Zeus enojado. No, no es papá, gritaron Tals y Talía. La voz de Grover sonó entrecortada por la emoción. Ya sabes lo que eso significaría. Fracasaste como le fallaste a mi hija, bromeó Zeus. No has fallado, Grover, dijo el señor Brunner amablemente. Debería haberla visto como lo que era. Ahora, preocupémonos por mantener con vida a Perky y a Naruto hasta el próximo otoño, lo cual será difícil debido al heroísmo de Perky, sonrió Talía. Naruto también, pero por suerte tienen a Anabet y a mí, rezó Plotals. El libro de mitología que Perky había traído consigo cayó al suelo. No, nunca jamás des tu posición al enemigo, gritó Hermes. Eso podría ser peligroso, Punk, se burló Ares. Y los ojos de Naruto se abrieron en pánico mientras todo se quedaba en silencio. Tan pronto como Perky agarró el libro, Naruto agarró a Perky y corrieron hacia él. Bien pensado, Naruto, no dejas evidencia alguna murmuró Hermes. Perky vio algo más grande que el señor. Brunner salir de la habitación y los dirigió a una habitación cercana para esconderse por un rato. Unos segundos después, oyeron un lento clop-clop-clop, como si se tratara de bloques de madera amortiguados, y luego un sonido como el de un animal husmeando justo afuera de la puerta. Una figura grande y oscura se detuvo frente al vidrio y luego siguió su camino. Naruto, por supuesto que te lo estás imaginando, bromeó Nico. Cállate, Nico. Espetó Talz. Está bien, está bien, ya lo siento dijo Nico. Ambos chicos estaban sudando, eso estaba demasiado cerca. Naruto nunca podría ser atrapado aunque realmente lo intentara, se rió Talz. En algún lugar del pasillo, el señor Brunner habló. Nada, murmuró. Mis nervios no están bien desde el solsticio de invierno. A mí tampoco, dijo Grover. Pero podría haber jurado, confía siempre en tu juicio, dijeron Talz, Anabeth y Atena. No, lo único que necesitas es poder, gritó Ares. Ninguna estrategia supera siempre al poder, Ares gritó Atenea. No, no lo es, gritó Ares. Silencio y continuad el libro, gritó Zeus. Vuelve a la residencia de estudiantes, le dijo el señor Brunner. Mañana tienes un largo día de exámenes. Siento pena por él por hacer los exámenes año tras año. Pasó por las mentes de todos los semidioses excepto Anabeth. No me lo recuerdes, oyeron quejarse a Grover. Cuando se apagaron las luces en la oficina del señor Brunner, salieron corriendo de la habitación en la que estaban escondidos como locos. Cuando llegaron al dormitorio de Perky, él cerró la puerta con llave. Chicos, bien pensados, ahora la única forma en que un monstruo puede entrar es mediante una entrada forzada, dijo Ares. Talz lo miró extrañada porque nunca obedecía a Perky. Pero rápidamente pensó que Ares no tenía nada en contra de Perky en este momento. Bien, ahora sabemos con seguridad que algo está pasando. Sí, pero qué y quién querría que muramos? A la mayoría de los monstruos y algunos inmortales los cabrearás si tienes mala suerte, pensaron los semidioses. Como Ares, susurró Talz. Quiero decir, hablaban como si alguien nos persiguiera. Lo son dijeron los semidioses mientras los dioses y diosas asentían con la cabeza. Naruto reflexionó. Oye, puedes quedarte a pasar la noche, dijo Perky. Quiero decir, tú eres el ninja aquí y si pasa algo tendremos más posibilidades de sobrevivir. Por mí está bien, dijo Naruto. Luego suspiró. Solo espero que sobrevivamos a los exámenes. ¿Fueron duras, Perce? Preguntó Nico. No precisamente, ¿quién eres tú y qué le has hecho a mi prima? Gritó Nico barra Talia. No me dejaste terminar, como te decía si estabas intentando fallar o eso lo explica, no importa. Mientras el resto de los ocupantes de la sala suspiraban y movían la cabeza o reían a carcajadas. Mientras Anabeth y Atenea miraban fijamente a Perky, haciéndolo sentir muy incómodo. Perky palideció y luego bajó la cabeza, recordando una vez más los exámenes y por qué habían ido allí en primer lugar. Estoy jodido. Sí, lo eres, dijo Perky. En ese momento entró Grover como si nada hubiera pasado. Hola, ¿cómo les va con el estudio? Cuando ambos bajaron la cabeza y no dijeron nada, se preocupó. ¿Están bien? Naruto respondió. Sí, estamos muy jodidos. Perky definitivamente, pero no creo que Naruto lo sea, comentó Talia. Oye. Exclamó Perky. Bueno es cierto, comentó Talia. Bien después de unos segundos de reflexión por parte de Perky. XXX la tarde siguiente, por fin lograron salir de su examen de latín de tres horas. Tres horas de esa locura. Se quejó Naruto. Los exámenes en casa nunca habían sido así. Quiero ir allí ahora porque hay exámenes más fáciles, se quejó Perky. ¿Le darás un descanso, cerebro de alga? Respondió Anabeth. Pero niña sabia, piénsalo, puedes observar las diferentes culturas, dijo Perky. Ahora Anabeth tuvo que mirar dos veces lo que dijo Perky nuevamente, pero sonrió y luego asintió con la cabeza. Estia tosió suavemente y dijo. ¿Puedo empezar de nuevo? Perky y Anabeth simplemente asintieron con la cabeza mientras miraban sus zapatos pensativamente. Uf, tengo los ojos llenos de todos los nombres griegos y romanos que escribí mal. Oye Perce, ¿qué escribiste mal? Preguntó Nico. Bueno, escribí mal los nombres de mi hermano Teseo y Efesto, por nombrar algunos, respondió Perky. Perky se quejó mientras se sujetaba la cabeza. Desafortunadamente, el señor Brunner los llamó para que volvieran a entrar. Perky, dijo. No te desánimes por dejar Yankee. Es, es lo mejor. Luego se volvió hacia Naruto y le preguntó. ¿Y tú? Bueno, estoy dividido entre quedarme aquí por el bien de Grover o ir a donde sea que vaya Perky para que no sea el único chico nuevo. Es muy amable y creo que crecerá y se convertirá en un hombre muy guapo con muchas chicas, chilló Afrodita. Solo será un hombre arrogante, solo espero que ningún cazador caiga en sus redes, pensó Artemisa. Ah, y no te preocupes, estoy acostumbrada a saltar de un lado a otro. Principalmente saltos de dimensión, pero no es necesario que lo sepas. Mientras hablaban, Perky se estaba enfadando con Nancy Boboffit, que, como otros, todavía estaba haciendo el examen. Ya veo, comentó el señor Brunner. Supongo que este no es el lugar adecuado para ustedes, muchachos. Es solo cuestión de tiempo. Guau, Chiron, le dio a mi novio una impresión duradera. Gruñó Tals. Hija, debes buscar un interés romántico diferente, dijo Zeus. Tals simplemente puso los ojos en blanco y trató de ignorar a su padre. Tals luego dijo. Podemos volver al libro porque cuanto antes terminemos, antes podré ver a mi novio. Zeus parecía enfurecido porque lo ignoraron y decidió hablar con su hija más tarde. Naruto miró a Perky con tristeza y vio que estaba molesto. Quiero decir, su profesor favorito en esta porquería de escuela y frente a toda una maldita clase, le estaba diciendo que no podía soportarlo allí. Quirón realmente necesita trabajar en sus charlas previas, murmuró Perky recordando ese día. Sí, lo hace, dijeron a Nabet, Tals y Talía. Esto hizo enojar a Naruto. Una cosa que debes saber es que nunca enojes a Naruto a menos que desees morir, sonrió Tals. Perky era su mejor amigo en esta tierra después de todo. No, no, dijo el señor Brunner. Oh, maldita sea. Lo que intento decirle es que no eres normal, Perky, y tú tampoco lo eres, Naruto. Bueno, él es mi novio, dijo Tals. No me acostumbraré a que tengas novio, Tals dijo a Nabet. Bueno, deberías acostumbrarte porque creo que se mencionará mucho en esos libros, sonrió Tals. Eso no tiene nada que ver, gracias, dije con brusquedad. Muchas gracias, señor, por recordármelo. Perky, gritó, pero Perky ya estaba fuera de la puerta. Naruto miró desde la puerta al señor Brunner y frunció el ceño. Bien escogido, señor Brunner, dijo Naruto mientras salía a perseguir a su amigo. Es un amigo tan leal, susurró Estia. Las diosas simplemente asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. XXX el último día del curso, Naruto observó cómo Perky metía su ropa en la maleta. Escucharon a los demás presumir de a dónde irían este verano. Los cerdos son como Apolo, gruñó Artemisa. Apolo puso una sonrisa falsa y gritó hermanita. Definitivamente no le gustará lo que le pase a Zoe, pensó Tals. Puede que esos idiotas fueran delincuentes juveniles, pero también eran delincuentes juveniles ricos. Uno de ellos les preguntó a Perky y a Naruto a dónde iban. Mi casa en la ciudad durante el verano, respondió Perky. Lo mismo digo. Dijo Naruto, asustando a Perky ya que aún no sabía que había llegado. ¿Cuándo llegaste aquí? Preguntó Perky mientras los demás volvían a lo que estaban haciendo, como si los dos no existieran ya que no eran nadie para ellos. Oye Perky, Naruto y yo no somos nadie, esa es solo Annabeth, gritó Tals. Annabeth se sonrojó pero luego miró burlonamente a Tals. Je, hace unos minutos, hombre, se rió entre dientes Naruto. Oh, respondió Perky. Entonces recuérdame otra vez por qué voy contigo a tu casa por el día. Dijo Naruto. Probablemente se quede conmigo para que al menos pueda controlarme junto a Gave, dijo Perky. Los semidioses además de Tals simplemente lo miraron con miradas cuestionables. Bueno, se nota que he estado un poco molesto últimamente y normalmente me ayudas cuando estoy de mal humor. Me pregunto qué le hará a Gave, pensó Perky. Entonces, supongo que necesito que me mantengas bajo control porque Gave realmente me va a enojar. Desafortunadamente lo hará, dijo Perky. Annabeth miró a Perky con un dejo de preocupación en sus ojos gris tormenta. Tomado nota, comentó Naruto y luego sus ojos se iluminaron. Sabes, vivo justo en el medio. Ya sabes, desde tu apartamento hasta la escuela. Acabo de darme cuenta de eso. Oye Tals, ¿todavía juego cartas de mito magic? Preguntó Nico. Sí, aliento de muerte lo que haces con tu hermana, dijo Tals. Espera, tengo una hermana, exclamó Nico. Tendrás que esperar y ver, respondió Tals. Nico hizo puchero pero asintió con la cabeza. Bien, entonces puedes venir más seguido, murmuró Perky mientras salían de los dormitorios de la escuela para subirse a un autobús, aunque se preguntaba cómo Naruto había llegado desde su casa a la escuela a tiempo para la clase. Debe ser algo de ninjas, quiero saber cómo lo hace. Gritaron Atenea y Annabeth. ¿Cuándo será la próxima escena de lucha? Porque esto es aburrido, sonrió Ares. Basta de hablar por ahora. Zeus levantó su rayo maestro en el aire y luego lo golpeó contra el suelo haciendo que el Olimpo temblara un poco. XXX los dos chicos estaban muy preocupados por cómo iban a despedirse de Grover, pero por suerte para ellos, él estaba en el autobús en el que viajaban. Durante todo el viaje en autobús, vieron que Grover estaba muy inquieto, como si estuviera esperando que algo saliera a buscarlo a él o a nosotros. Grover, hagas lo que hagas, no reveles tu identidad, vitorearon los semidioses en la habitación. Él estaba así cada vez que salían del campus de la escuela, extraño. Aunque Perky se estaba molestando por eso y soltó. ¿Buscas a los bondadosos? Naruto se golpeó la cabeza mientras Grover casi saltó de su asiento. Oye Perce, ¿qué tan lejos saltó? Preguntó Nico. Yo diría un buen pie, respondió Perky. ¿Qú qué quieres decir? El muchacho confesó haber escuchado a escondidas su conversación con el señor Brunner la noche anterior a los exámenes. No, 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 niegues todo lo que dice Grover gritó Hermes. El ojo de Grover tembló. ¿Qué has oído? Oh, no mucho. ¿Cuál es la fecha límite del solsticio de verano? Preguntó Perky. Espera, ¿qué fecha límite? Cuestionaron todos los inmortales. Los semidioses simplemente miraron a los dioses con una mirada cómplice que los enfureció. ¿Y eso es demasiado para ti? Naruto sonrió. Naruto siempre tiene que tener la última palabra o tiene que ser un sabelotodo, sonrió Tals. Hizo una mueca. Miren, muchachos, estaba preocupado por ustedes, ven. Quiero decir, estaba alucinando sobre, profesores de matemáticas demoníacos, Grover barra amigo, y le decía al señor Brunner que tal vez ustedes estaban demasiado estresados o algo así, porque no existía una persona llamada la señora Dodds, y griega. Amigo, eres pésimo mintiendo. Grover es muy malo mintiendo, admitieron todos los semidioses y los inmortales, asintieron con la cabeza en acuerdo. Naruto soltó una voz que hizo que Grover farfullara y su oreja se pusiera rosada. Del bolsillo de su camisa, sacó un par de tarjetas de visitas sucias. Toma esto, ¿de acuerdo? Por si me necesitas este verano. La tarjeta estaba escrita con letra elegante, lo cual era un asesinato para sus ojos disléxicos, pero finalmente entendieron algo como, ¿por qué siempre está escrito con letra elegante? Pensaron los semidioses. Grover Underwood guardián el mejor portero en la historia del campamento mestizo, vitorearon todos los semidioses. No puede ser un buen guardián si deja morir a mi hija, gritó Zeus. Zeus, ¿puedes darle un descanso? Gritó Eva contra su infiel marido. Colina mestiza donde está prisionera mi hija. Pensó Zeus sombríamente. Long Island, Nueva York, 800-009-0009, que es la mitad. Empezó Perky. No lo digas en voz alta. Gritó. Esa es mi dirección de verano. Extraño el campamento pensaron todos los semidioses. Mientras los dioses y diosas miraban hacia otro lado avergonzados pensando en todas las veces que se perdieron la vida de sus hijos a lo largo de los siglos. Eso hizo que los ojos de Naruto se pusieran en blanco. Había algo muy extraño sucediendo, eso era seguro. Perky parecía un poco triste porque incluso Grover tenía una casa de verano como las otras personas de la escuela. Por supuesto que no tiene cerebro de alga, no es una persona normal como la gente común, se rió a Nabet. Al menos Naruto es como yo y vive cerca. Está bien, dijo con tristeza. Entonces, si quiero ir a visitar tu mansión. Lamento decirte esto, Perky, pero el bosque o la casa grande no son una mansión, dijo Tals. Ahora lo sé, Tals, espetó Perky. Mientras pone los ojos en blanco y susurra sobre primos molestos. Tals barra Talía barra Nico simplemente sonrió ante la desgracia de Perky. Él asintió. Oh. O si me necesitas. ¿Por qué te necesitaría? Gruñó Perky con dureza, sorprendiendo incluso a Naruto. Bueno, ¿no es uno de tus mejores momentos, eh, cerebro de alga? Le susurró a Nabet a Perky. Su voz era tan suave que solo los dos podían escucharla y Perky simplemente asintió con la cabeza con tristeza. Grover se sonrojó hasta la nuez de Adán. Mira, Perky, la verdad es que yo, yo tengo, para protegerlos a ambos, dijo haciendo que los chicos lo miraran de forma extraña. Quiero decir, ellos eran los que tenían que protegerlo en la escuela. Grover, dijo Perky, ¿de qué exactamente nos estás protegiendo? Oh, nada en absoluto, murmuró Tals. Antes de que pudiera responder, se oyó un enorme ruido bajo nuestros pies. Del salpicadero salió humo negro y todo el autobús se llenó de un olor a huevos podridos. Eso no está bien, murmuró Hefesto. ¡Qué asco! Gritó Afrodita. ¿Cuándo habrá acción porque este libro empieza a ser aburrido? Gritó Ares. Cállate Ares, para que podamos aprender más sobre este libro y lo que sucede, gritó Atenea. El conductor maldijo y cogeó hasta desviar el autobús Greyound hacia un costado de la carretera. Después de unos minutos de ruido en el compartimiento del motor, el conductor anunció que todos tendrían que bajarse. Perky, Naruto y Grover salieron con todos los demás. Estaban en un tramo de una carretera rural, un lugar en el que no te darías cuenta si no te averriabas allí. Un poco demasiado conventual, comentó Atenea mientras Anabel simplemente asintió con la cabeza en acuerdo. En nuestro lado de la carretera no había más que arces y basura de los coches que pasaban. Del otro lado, al otro lado de cuatro carriles de asfalto que brillaban por el calor de la tarde, había un puesto de frutas antiguo. Fruta. Gritó feliz Demeter. Cállate mujeres, a nadie le importa la fruta ni los cereales, dijo Hades. Demeter jadeó y pareció un poco herida ante las hirientes palabras de Hades. Hades tuvo la decencia de parecer avergonzado por su pequeño arrebato. Hablando de estar en medio de la nada, comentó Naruto mientras se golpeaba la nuca en el autobús. Oye Tales, ¿tu novio siempre hace eso? Cuestionónico. En realidad no, sólo cuando hace algo realmente estúpido, respondió Tales. Enarcando una ceja, echó un vistazo al puesto de frutas que había al otro lado de la calle. Los productos que se vendían tenían muy buena pinta. Cajas apiladas de cerezas y manzanas de color rojo sangre, nueces y albaricoques, jarras de sidra en una tina con patas llena de hielo. Eso suena bien pensaron todos los ocupantes de la habitación. No había clientes, sólo tres ancianas sentadas en mecedoras a la sombra de un árbol de arce, tejiendo el par de calcetines más grande que habían visto jamás. Espera, ¿no son ellos los destinos? Gritó Annabeth. Después de que ella dijo ese comentario todo se fue al traste. Annabeth miró fijamente y gritó a Perky mientras Tales miraba fijamente al espacio vacío. Mientras murmuraba cómo iba a matar a su novio cuando lo volviera a ver. Estos no eran unos calcetines comunes, eran tan grandes como un suéter. Apolo se limitó a reír para romper la tensión en la silenciosa sala del trono. ¿Quién usa calcetines tan grandes? La señora de la derecha tejió una de ellas. La señora de la izquierda tejió la otra. La señora del medio sostenía una enorme canasta de hilo azul eléctrico. Las tres mujeres parecían ancianas. Son antiguos gritaban los dioses y diosas. Con rostros pálidos y arrugados como cuero de fruta, cabello plateado atado con pañuelos blancos y brazos huesudos que sobresalen de vestidos de algodón blanqueado. Entonces, ¿por qué se visten así? Preguntó Annabeth. No lo sé hija, quizá para mimetizarme, dijo Atenea. Annabeth simplemente asintió con la cabeza estando de acuerdo con su madre. Lo espeluznante fue que estaban mirando directamente a Perky y Naruto. Tales y Annabeth simplemente miraron con cara de asesinos a Perky y Naruto por no haberles dicho nada. Mientras la diosa del amor solo sonreía sintiendo el amor en el aire proveniente de Tales y Annabeth. Hablando de cosas esperuznantes, comentó Naruto. Oye Grover, lo que fuera que Naruto iba a preguntar se le murió en la garganta. Esperanzadoramente, no literalmente, se quejó Tales. Las deidades y los mestizos simplemente asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Estás bien, hombre? Preguntó Perky cuando vio la cara de Grover. Miraron a Grover y vieron que había perdido todo el color y que su nariz se movía nerviosamente. Dime, ¿los están mirando a ustedes dos? ¿No es así? Sí. Qué raro, ¿no? ¿Crees que esos calcetines me quedarían bien? Preguntó Perky en tono de broma. No es momento para bromas con cerebro de alga, gritó Annabeth. No es probable, respondió Naruto, muy asustado. No creo que le quepa ni al sacerdote más gordo. Más parecido a Gader que cualquier otra cosa, pensó Perky. No es gracioso, ustedes dos. No es gracioso en absoluto, se quejó Grover. El sátiro tiene razón, dijo la voz de Atenea. Madre el sátiro tiene un nombre, se llama Grover Underwood, gritó Annabeth. ¿Qué te pasa? Preguntó Naruto. Grover solo señaló a las ancianas. La anciana que estaba en el medio sacó unas enormes tijeras, de oro y plata, de hoja larga, como de poda. Oyeron a Grover contener la respiración. Igual que todos en la sala del trono. Subimos al autobús, les dijo. Vamos. ¿Qué? Dijo Perky. Hace mil grados allí dentro. Eso no te impidió entrar en un volcán, espetó Annabeth. Perky tuvo la decencia de sonrojarse y mirar sus zapatos. ¿De verdad te gusta el calor, Grover? Preguntó Barra se quejó Naruto. No, no le gustaría el calor, dijeron Annabeth y Perky. Se sonrojaron y apartaron la mirada el uno del otro. Afrodita chilló y gritó. El amor está en el aire. Los otros dioses y diosas simplemente estaban fuera de lugar y lucharon para deshacerse de ellos. Vamos. Abrió la puerta y entró mientras el dúo se quedó atrás un rato. ¿Eres estúpido cerebro de alga Barra cabeza de alga? Gritó Annabeth Barra Talía. Cuando ponga mis manos sobre mi novio, amenazó Taz pero fue interrumpido por Zeus. Al otro lado de la calle, las ancianas seguían observándolos. La del medio cortaba el hilo, y podían oírlo a través de los cuatro carriles de tráfico. Bueno, es como si estuvieran muertos, se rió Ares. Cállate. Gritó Taz. Luego disparó un poderoso rayo al dios de la guerra. Lo esquivó pero no vio el segundo rayo hasta que fue demasiado tarde. Ares se desmayó debido al dolor mientras los semidioses y los otros dioses miraban a Taz con los ojos muy abiertos. Sus dos amigas hicieron una bola con los calcetines de color azul eléctrico, y yo me pregunté para quién podrían ser, probablemente para pie grande o para el hombre de la luna. Naruto puso los ojos en blanco y subió al autobús. Vamos, vamos a ver a Grover antes de que se mee encima. Grover sabe que marca el final de una vida, dijo Annabeth a los otros semidioses. Mientras los semidioses simplemente asintieron con la cabeza. En la parte trasera del autobús, el conductor arrancó un gran trozo de metal humeante del compartimiento del motor, el autobús se estremeció, el motor rugió de nuevo y todos aplaudieron. Si supieran lo que realmente están aplaudiendo, estarían llorando, dijo Atenea. Claro que sí. Gritó el conductor, y golpeó el autobús con su gorra. Todos a bordo. Oh, justo a tiempo, dijo Naruto lentamente mientras caminaba hacia atrás con Perky. Una vez que el autobús se puso en marcha, Perky se puso febril como si tuviera gripe. Poseidón parecía dolido de que su hijo pudiera morir en esa dimensión. Mientras Tal se estaba preocupado por Naruto porque esa cuerda que acababan de cortar podría ser suya. Mientras Naruto comenzaba a sudar y a quejarse del calor. Lenguaje Naruto gritaron todas las diosas. Grover no estaba mejor, pero castañeteaba los dientes como si tuviera frío. ¿Grover? Preguntó Perky. ¿Sí? ¿Qué es lo que no nos estás contando? Mucho, murmuraron todos en la sala del trono, excepto Hades, porque todavía estaba inconsciente. Grover se secó la frente con la manga de la camisa. Perky, ¿qué vieron ustedes dos en el puesto de frutas? Alguien se está muriendo, gimió Hades. Algunos dioses miraron a Hades con expresión interrogativa. El señor de los muertos suspiró y luego dijo que el inframundo está demasiado lleno. Unas cuantas ancianas con demasiado tiempo libre, respondió Naruto mientras se ponía una mano en la frente y se secaba el sudor. Sí, Perky sonrió, pero perdió la compostura al ver la expresión seria de Grover. Espera, no son como las señoritas dos, ¿verdad? Mucho peor joven susurró Estia. Los semidioses parecían algo tristes pensando que alguien iba a morir. Pero, por desgracia, así es la vida de un mortal. La mirada que les dirigió hizo que pareciera que la cosa era peor. ¿Qué podría ser peor? Muchas cosas, en realidad, croaron los dioses y diosas. Solo dime lo que viste. La del medio sacó sus tijeras y cortó el hilo. Alguien está condenado, croó tristemente Estia con algunas lágrimas en los ojos. Los ojos de Ares se abrieron y su mirada se dirigió a Tals antes de mirarla con ojos llenos de odio. Perky se encogió de hombros, como si no fuera nada. Grover cerró los ojos e hizo un gesto con los dedos que podría haber sido una señal de persignarse. Pero no lo era. Era otra cosa, algo casi, más antigua. Muy observadora sonrió Atenea. Eso sí que es extraño. Dijo. La viste cortar el cordón. Sí. ¿Y qué? Respondió Perky, sintiendo que se trataba de algo grave. Es cerebro de alga, dijo Annabeth. Bueno, lo siento, niña sabia, sonrió Perky. Engendros marinos, gluñó Atenea. No llames a mi hijo así, cabeza de budo, gluñó Poseidón. Esto no va a pasar, murmuró Grover y empezó a morderse el pulgar. No quiero que esto sea como la última vez. ¿Qué fue la última vez? Mi hija se convirtió en un árbol, gluñó Zeus. Pero nunca se supuso que existiera en primer lugar, era miro a Zeus. Los chicos preguntaron, asustándose tanto como Grover ahora. Eso es imposible, bromeó Perky. Todos sonrieron al hijo de Poseidón y volvieron a concentrarse en el libro. Siempre sexto grado. Nunca pasan de sexto, murmuró Grover para sí mismo otra vez. Grover, dijo Perky, porque realmente estaba empezando a asustarse. ¿De qué estás hablando? Déjenme acompañarlos a sus casas desde la estación de autobuses. Prometanmelo. Eso es un poco esperuznante, sonrieron Apolo y Hermes. Los hombres son esperuznantes, estúpidos y raros, se burló Artemis. Ahora hermanita, se rió Apolo. No me llames así cuántos eones tengo para recordarte que nací primero. Gruñó Artemisa. Apolo parecía herido pero no dijo nada. Ahora fue el turno de Artemisa de sentirse avergonzada y susurró lo siento. Apolo ahora parecía feliz y gritó. Está bien, hermana. Parecía una petición extraña pero le prometieron que podía hacerlo. Por Dios, Perky nunca se dio cuenta de que te movías de esa manera, rieron Apolo y Hermes. Perky los miró fijamente mientras un rubor brillante se extendía por su rostro. El hijo de Poseidón dijo que te jodan. Apolo y Hermes dijeron. Acabas de demostrar nuestro punto ahora. Poseidón se bajó de su trono y se acercó a Perky. Le dio una palmadita en el hombro y le dijo. Perky, está bien ser diferente. Perky se sonrojó aún más y gritó. No soy gay. Anabeth miró a ambos dioses y dijo. Idiotas, dejen de jugar con todo. Artemisa y las otras diosas simplemente asintieron en acuerdo. No hay problema, iré a su casa de todos modos, respondió Naruto. Eh, ¿es una superstición o algo así? Preguntó Perky, pero no obtuvo respuesta. Grover, ese corte del hilo. ¿Significa que alguien va a morir? Miró a ambos con tristeza, como si ya estuviera eligiendo el tipo de flores que quedarían mejor en sus ataudes. Fue entonces cuando los engranajes de la mente de Naruto comenzaron a funcionar rápidamente. Las cosas que habían estado sucediendo últimamente y toda la mitología griega que habían estado aprendiendo finalmente lo alcanzaron. Esas tres viejas brujas eran algo que lo hizo palidecer. Oh, mierda. ¿Qué? Dijo Perky, asustado de que Naruto ahora estuviera asustado. Neji tenía razón, el destino o en este caso los destinos existen, respondió Naruto, mientras Perky y Grover lo miraban boquiabiertos.